¿Qué es lo que están haciendo ahora, eh? O sea, el disco me lo ventilé entero, en plan, lo tuve que ver. Rápido, como el libro de mi abuela. ¿Cómo he hecho esto para el lado? Ya no entiendo. A ver, dale ahí. ¿Ah, qué? Mira. Dale ahí. ¿Ya le he dado? Le tiene que dar a buscar. Ah, vale, si venía al intro nomás. Hostillo, Billy, de... de vista. ¿Sí? Pues muy fácil, lo hacemos así. No, no, está bien, está bien. ¡No, no, no! Ahora mejor. ¿No? Bueno. ¿Eh? Un poquillo mayor en este caso, para que haya espacio ahí, pero sí, sí, está bien con él. A ver, lo tienes. Bueno, vamos a ver. El beat es de un sueno, el full, ahí han hecho todas las poluciones. Y el que cantaba de los Black Eyed Peek, que es el chico que se tiene cara de indio, ese es el que mejor rapea ahora mismo. En plan, ¿qué cosa está pasando? El que está cantando, el cante el rapeo y el rapeo al cante. Pues que no tiene nada. Ya, mira, ahí es una... Mira, ahí es una... Mira. Mira. Es un... Es un... Es un... Es un... Es chino, es chino, es chino, es chino. ¿Es filipino? No, es como de estos de indio de América, de los de San Juan. Ah, vale. Para que tiene la sangre y... Y no, no, así... Oh, oh. Este en el caso de Regina Strong De que yo voy a ser muy amigas A tu pensar, muy a tu ser Igual le voy a poner el truco Que está chico Deja que yo grabo Que yo lo digo Tengo el destino de la cruz No hay truco, no hay truco Sabes... Todo bien En esto de otra Hoy intento amar a mi enemigo Como Mateo soy Y como Mateo dijo Como hijo de Dios Como recaudador de impuestos De mi mismo Ya está No se puede saber porque No lo has practicado demasiado No, es verdad más Como acabo de hacer ejercicio Está reventado Vamos a faltar aliento Ahora es algo mejor Te concedo el aire Te concedo el aire Vamos a poner el aire Y ya está Esto lo pongo de la monada Esto lo cogí el otro día De un árbol nuestro De la casa que tenemos alquilar De tu casa original De mi casa original Mira tío Es un alien Colegas Esto lo abre y no sale Esto tiene que Tener Inteligencia Tío Seguro Eso es más listo que tú Ya ves Qué barbaridad Qué limonaco Esto es para puto largo y legendario Eso lo pinta de verde Es una sandía Tío, yo voy a rapear Un limón a este aquí Tío, parece una cara de un alien Como dos dientes y la boca debajo Esto es en Halloween Lo pinta de delante Y sin una de cada banda Tío Es verdad Parece una calavera rara ¿Sabes lo que parece? La calavera del medievil Tío ¿Verdad? Esa calavera parece Tío Tiene que saber bien ese limón De hecho Vamos a estrenarlo Le voy a echar a esta cerveza Le voy a echar limón de ese Bueno, pues ya Si le echas tú el limón ese Te va a faltar cerveza Es que no veas Va a ser limón con cerveza Lo que se lo merece La ocasión A ver Lo que se merece Es que grabé buen tiempo ¿Verdad? 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 Eso se merece Eso se merece Que en realidad Tenemos tiempo Pero que Sí Que se mora No 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 Te voy a pillar la voz Y vamos a hacer una primera prueba Te pillo la voz Y me dice si te escuchas bien Si te escuchas alto Si tal Y yo te voy modificando Maravilloso Ojo 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 Hoy intento amar a mi enemigo Como Mateo soy Y como Mateo dijo Como hijo de Dios Como recaudador de impuestos De mí mismo ¿Bien? ¿Bien o te...? A ver, a ver, a ver ¿Y? ¿Te escuchas? Hablo Hola, hola ¿Qué pasa? Ahora un poco mejor ¿Y ahora? Hola ¿Qué pasa? Aquí grabando con el RN Bastante mejor Yeah Yeah Hoy intento amar a mi enemigo Como Mateo soy Y como Mateo dijo ¿Te escuchas mejor que antes? ¿Qué? ¿Qué casco son los dos? ¿Eh? Unos que me dio el extremo cuando llegué a Edimburgo Y ahí no estáis, ¿eh? Sí, no, me salvaron la vida en su momento Que no tenía, allí no tenía nada Y el mate Y ahora, pues, como tengo los de mi casa y no los quiero estropear Pues entonces tengo estos para sacarlos fuera ¿Sos son así de esos típicos chinos, de gamers, no? Tienen, claro, tienen este de gamers Es que como hablamos de la muerte, quiero ponerme el capucho Vale, vale Y para un guapísimo ¿De verdad? Parecen este y cuando lo llevan en la bici, ¿vale? Con la cabeza así agobado los cascos Así mola ¡Yeah! A ver, mucho cuidado con los cables porque las liamos, ¿eh? Estoy viendo bien Estoy viendo, estoy viendo Sí, yo también lo estoy viendo, ese es el problema Tengo los otros cascos ahí también Yo jugo cuando rompa a esta Que no, que no es la primera vez que le pasa Vaya, que tiene otros cascos para todo lo que viene, ¿sabes? Maldito Bill Por lo que pueda pasar, vamos a ver Lo que pueda pasar Pero no es mejor que ponga... Bueno, ya no Ya la cámara está ahí Venga La ponemos ya grabada en serio, ¿no? Venga, sí Pero es que me estoy dando la espalda, tío No hay igual No hay igual No hay igual No hay estudio David, cuando tienes que hacer algo, prioriza cualquier otra cosa No, dale ahí a grabar Dale a grabar, dice Es multitarea Es mentira Dale, dale a grabar Hoy intento amar a mi enemigo, como Mateo dijo ¿Cómo te has visto? ¿Cómo te has visto? Yo creo que bien Miren la cosa ¿Vale? Venga Oh, yeah Frecuencias del recuerdo Hoy intento amar a mi enemigo, como Mateo soy y como Mateo dijo Ya está ¿No? Yo lo he escuchado desde aquí Y creo que sí ¿Vamos con coros? Venga, corregamos ahí Mira, me vas a hacer una pista de coros normales, lo más normales que pueda Y luego, lo más normales que tu personalidad te deje, te permita Y luego nos vamos a hacer otra pista, más trambólica Y cantas y juegas y lo que a ti te patezca, ¿vale? Vale Let's go Muy bien Muy bien Ahora te voy con una grab otra vez Y te rapeas No te rapeas el cacho, te lo cantas Vale ¿Entero, no? Entero, da igual que te salga mal, da igual que falles tono, da igual lo que sea Tú te lo cantas Vale Como si estuvieras en la ducha Me da miedo decir eso Por motivos dientes Pero... Vale Pero me ha entendido el concepto Entiendo, entiendo Lo mismo puedes quitar algo de lo que no le ha sonado bien O el 90% Sí Eso da igual Vale Tú no te preocupes que yo ahí ya hago lo que tenga que hacer Tú ahí experimentas ¿Te sabes el estribillo? Sí, más o menos Más o menos Lo intentas Aunque sea hacerle coros al estribillo si no te lo supieras Más bien Y mira, yo te lo dejo Me haces coros al estribillo O lo haces al estribillo Y cuando termines Cierras con una despedida Tu nombre, mi nombre, el de Alcalá, el de su prima se hace falta Vale Vale Ok Bien Con un palo santo Aquí preparando Para el viaje En Oxigeo ALC Y Billy Gavin Love Preparado para el baile Yo qué sé Ya, perfecto Ya está Perfecto Perfecto De la... De las despedidas de temas más razonablemente normales que has podido hacer en tu vida Así que... Bastante contento Ya está Eso sí, palo santo Claro Ha metido una onda ¿Cómo te gustaría que se titulara el tema? Palo santo No, hombre, no El... El... El título es genial Es de... Te concedo el baile Yo no... No te pongo... Bailando... No, no Te concedo el baile Es de... El subtítulo es genial Genial Palo santo es el nombre Y tú si le quieres cambiar el título del tema A tu mismo Ya veremos Ya Vamos a grabar, ¿no? Sí Vamos a grabar Voy a ver qué pasa Pues Billy O coges la... O tú dueñas la cámara y tal O la pones donde estaba ante tú No, no, no Me voy a hacer dueño Dueño y señor Y quítala del trípode si no lo necesitas Eso es lo que voy a hacer Una partidita formal, ¿eh? Lo hemos hecho Sin saber de Tutte Nosotros nos criamos sin llorar al puto Ruter Solleando Gutan Queriendo Foodlookers Grabando con un micro de 500 pelas Fuck them Yo quiero hacer música, no en números Lo llevo tan mal como ser esclavo Apolo Casi icónico Como de cuando chico ya escuchaba Radio 3 en el patio Yo solo valoro lo básico Pa' intentar lo tácito Cada build de Lerner se hace clásico Sin calcos Vivo lo lento Disfrutando rápido Y es justo eso Como niños en atascos ¿De qué sirve esto si al final es nada? La infame gravedad de la aparicia humana En el áctico Ahí va a ver, ¿no? Ahí no A ver, conm tenés a instrumentos Me lo he ensayado en las misitas No escucho nada El limón ahi, ¿eh? Se ve, ¿eh? ¿Por qué? A ver a usted A ver Hola. En el patio, yo solo. Roro lo básico, pa' intentar lo tácito. Cada beat de Lenin se hace clásico. Sin calcos, vivo lo lento, disfrutando rápido. Y es justo eso, como niños en atascos. ¿De qué sirvo si al final no... Etapas malas de una vida en bucle. ¿Tú qué? Tecla tocas pa' esquivar lo que te escupen. Como una chuken, como el lute. Como esos fallos que solo se notan con el beat en mute. Hablan Fortnite, sin saber de tute. Nosotros nos criamos sin llorar al puto router. Soñando Gutan, queriendo Foodlookers. Grabando con un micro de 500 pelas. Fuck them. Yo quiero hacer música, no números. Lo llevo tan mal como ser esclavo a Polo. Casi cómico. Como de cuando chico ya escuchaba Radio 3 en el patio. Yo solo, valoro lo básico, pa' intentar lo tácito. Cada beat de Lernes hace clásicos sin calcos. Vivo lo lento, disfrutando rápido. Y es justo eso, me imagino tú, que ni music te pagan mal. Venga, vale, vamos atrás. A ver, yo me he escuchado bien en los cascos. ¿Tú te has dado cuenta de un reflejo amarillo pollo que ha aparecido por encima de tu cara? Ha sido un Pokémon salvaje parecido. Hace cuatro años que no sé en qué semana estoy ni en qué día vivo currando de madrugada. Y si me veo así, cuando valoro lo mío, no me imagino tú que ni music te pagan. La diferencia entre el pobre y el rico río pa' mí cuando hablan lo que hablan. Venga, vale, vale. Vamos a probar una para grabar. Vale. Ni en qué día vivo currando de madrugada. Y si me veo así, cuando valoro lo mío, no me imagino tú que ni music te pagan. Esa es la diferencia entre el pobre y el rico. Ay, vámonos a ver. Me siento el pobre. Esa es el pobre. Gracias por ver el video